¡Llegó la agenda! Tina busca alcanzar la fama. Para obtenerla, deberá encontrar el último teatro del mundo y derribar paredes invisibles con aplausos. Alexander Calder rompió el mito de que las estatuas carecen de movimiento. Conoce las esculturas móviles de uno de los artistas más importantes del siglo XX. Curada por Cuauhtémoc Medina, esta muestra es un diálogo entre la pintura y el performance creado por el artista belga-mexicano Francis Alis. Tacubaya y San Miguel Chapultepec son colonias de gran valor cultural. Descubre la riqueza arquitectónica y las galerías de la zona poniente de la ciudad. Se ha logrado hacer una comunidad con la gente que vive aquí. Damos clases de arte, damos clases de arquitectura, de joyería gratuitos para los jóvenes y los niños de esta zona. Y esta iniciativa es muy importante porque toda la gente sale a la calle. La gusana ciega sufrió una metamorfosis. Entró al capullo del estudio y el resultado fue Monarca. Material discográfico que presenta en su gira nacional. The Cooks regresa a México con su indie pop que habla de los problemas del amor y la adolescencia. Después de estar inactivos, The Magic Numbers regresa a los escenarios para presentar Alias, un disco impregnado de su esencia melódica de los años 60. Si inviertes más en un par de zapatos que en tu propio departamento, Melisa es para ti. La marca de zapatos más codiciada en Brasil abre su segunda boutique en la Ciudad de México. ¿Hubiera sido mejor no haberse conocido? Descúbrelo en esta historia escrita y dirigida por Catina Medina Mora, en la que el amor dentro de una relación no es suficiente. Un niño es castigado y convertido en piedra por enojarse con la vida marina. Esta película, con música original de Julieta Venegas, es la primera animación infantil de Mantarraya Producciones. Un libro es el mejor regalo para el Día del Niño. Trotamundos es una colección de guías de viajes por lugares imaginarios. Trotamundos es una colección de guías a lugares desconocidos. Surge de nuestro interés en hacer libros ilustrados y de nuestro gusto por viajar. La colección Trotamundos es originalmente para niños porque tiene mucha ilustración, pero en realidad cualquier lector y cualquier viajero que le interese conocer más sobre estos destinos puede leerlo y realmente es para cualquier público. Fina selección de eventos que no te puedes perder. Todo lo que pasa afuera, pasa dentro de la agenda Arca Timeout.